Agustín Osorio está primero en el ranking sudamericano juvenil y dentro de los 10 mejores del mundo. Después de pasar unos meses de inactividad producto de lesiones en la rodilla izquierda y el aductor, se siente preparado para buscar mejorar sus marcas, su ranking y lograr una buena performance en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Entrena los 7 días de la semana y considera que en el deporte no hay secretos. Los resultados vienen con trabajo y sacrificio. Creo que entrenando fuerte y preparándome para ese momento, que va a ser único en mi vida, participar en un Juego Olímpico y más en mi país, preparándome duro para dar lo mejor y bueno, principalmente vivirlo a full, con felicidad, alegría y dar lo mejor. De a poco cada vez que me voy acercando me van agarrando nervios, mucha ansiedad de saber lo que se siente competir en la serie y después en la final. La verdad estoy muy contento y con muchas ganas de estar en ese momento. Agustín, tenés la particularidad de que tu padre, además de ser tu padre, es tu entrenador. ¿Cómo vivís este vínculo? No es tan complicado como a veces la persona lo piensa. Tener entrenador y cuando llegas a tu casa es el mismo entrenador y a la vez tu padre. Para mí es normal, no le veo alguna dificultad. Cuando estamos en la pista es mi entrenador y lo trato como mi entrenador y cuando está en casa es mi papá. Así que no se confunden los roles de entrenador y padre. Si bien es joven y recibe muchos consejos de su padre, el ex entrenador del finalista olímpico Brian Toledo, Agustín confiesa que las críticas y las expectativas a veces son una mochila difícil de cargar. Es muy difícil ser un atleta y también a veces lo que serán las críticas de las personas. También hay que hacerles saber que detrás de un atleta hay un montón de sacrificios, de un montón de tiempo que vos ocupás, que por ejemplo podías estar con tu familia un sábado o un domingo, podías estar con su familia comiendo, con sus abuelos reunidos, pero estás entrenando y no tenés tiempo a veces con tu familia o algunas fiestas. Son muchos sacrificios que deja el atleta por entrenamiento y por poder lograr ese objetivo que está buscando. Agustín Osorio no se conforma con participar. Quiere ganar la medalla de oro en los Juegos. Por él, por el deporte y para compartirla con su padre, un pilar fundamental en su vida. Es algo hermoso representar a tu país y dar lo mejor y traer una medalla es una alegría inmensa. ¡Gracias! ¡Gracias!